muy buenos días a todos ya estamos al aire aquí en inversionista digital 10 con 10 esta cita que tenemos los inversionistas y futuros inversionistas de brokers digitales caribe para comentar para hablar aquí en familia en corto sobre temas relacionados con el mundo de la inversión inmobiliaria y específicamente de propiedades turísticas que puedan rentarse en el caribe y al hacerlo que es lo más interesante cómo lograr que esas propiedades incluso lleguen a pagarse solas quiero que tengan mucho cuidado con el tema no son las propiedades las que se pagan solas somos nosotros con nuestras decisiones quienes podemos conseguir o no que esto llegue a pasar a mí me llama mucho la atención que la gente nos pregunta van carlos dónde están las propiedades que se pagan solas no propiedades no se pagan solas somos nosotros con buenas estrategias con buenas decisiones y para eso necesitamos muy buena información y eso es lo que nos encanta compartir a través de estos lives de inversionista digital 10 con 10 ahora estamos en vivo los días martes y jueves martes y jueves vamos a las 10 con 10 hora internacional de miami que hemos adoptado como nuestra hora internacional del caribe en vivo con ustedes los días lunes miércoles y viernes vamos con contenidos de valor espectaculares mini vídeos los famosos nuggets que son extractos de algunos de nuestros lives anteriores con esos mensajes y esas frases y conceptos claves que pueden ayudarte a conocer más sobre este mundo de la inversión inmobiliaria a veces te compartimos audios a veces te compartimos notas de prensa a veces te compartimos infografías mensajes que consideramos valiosos para ti esos van lunes miércoles y viernes y martes y jueves vamos aquí en vivo hoy estoy transmitiendo desde bogotá colombia estoy aquí en mi casa la verdad muy agradable el día de hoy y es un día especial para mí y tengo que compartirlo con ustedes lo había anunciado desde el día martes de cumpleaños pues yo estoy hoy más formalito me han invitado aquí en la familia almorzar al restaurante y todo eso entonces estoy más formal ando de cumpleaños pero dije no podemos dejar de hacer nuestro life es nuestro compromiso con todos los miembros de nuestra comunidad para hablar como siempre de un tema diferente cada día el día de hoy las formas de ganar dinero con la inversión inmobiliaria en el caribe las formas de ganar dinero con la inversión inmobiliaria inmobiliaria en el caribe y es que hay varias formas de lograrlo hay varias formas de hacerlo y vale la pena que tú las conozcas así que hoy aunque estoy de cumpleaños y cuéntame desde qué lugar del mundo te estás conectando tú mencióname la ciudad del país para que nos saludemos recuerda que si tienes preguntas también las puedes hacer en línea para que nosotros te las contestemos al final al final de cada live tenemos un espacio en el que puedo contestarte tus preguntas relacionados con el tema del día o en general con temas cercanos al mundo de la inversión inmobiliaria en el caribe será un gusto compartir mis mejores respuestas y si no tengo la respuesta pues con el mayor de los gustos te digo levanto la mano y digo yo te voy a buscar la respuesta con un buen aliado con un buen especialista que nos pueda ayudar pero hoy vamos a hablar como les digo de las formas de ganar dinero con la inversión inmobiliaria en el caribe no vamos a hablar de mis cumpleaños cuando no empiece a cumplir años la gente me pregunta que cuántos años que lo digas que lo digas en público a caramba tengo que confesarles algo cuando cuando empieza aquí hay gente que nos está felicitando desde el instagram muchas gracias alex 92 que dice juan carlos feliz cumpleaños muchas felicidades desde querétaro en méxico muchas gracias de verdad alex qué gusto saludarte alex muy bien y descuento cuando uno ya empieza a cumplir años y digo si empiezan a pasar así los años hay un momento en que como que no quieres llevar las cuentas no yo que soy ingeniero que me gusta ver los números bien hechos me quedo pensando caramba cómo se pasa el tiempo pero yo me siento joven que es lo más importante con mucha energía con mucho vigor hugo me está saludando también desde santo domingo a perdón desde chile perdón desde chile pensé que era hugo santo domingo es hugo sd 9 feliz cumpleaños a juan carlos por acá desde chile gracias hugo desde chile por tu felicitación aquí en el instagram muy bien entonces les decía cuando uno ya pasa voy a decir solamente eso cuando uno ya pasa los 50 ya no quiere medir los tiempos ya no quiere llevar a cabo los números ya quiere perder la cuenta quiere disfrutar de la vida y pensar en que cada momento cada momento que va pasando realmente hay que llevarse puesto todos estos momentos especiales en familia que realmente son con los amigos son los verdaderos momentos importantes no aquí hablamos de muchos temas pero realmente lo más importante es la familia que hablamos del dinero y de esas cosas pero eso no es lo más importante en la vida no son las inversiones eso sí pueden estar completamente seguros las inversiones van bien unas salen bien otras salen regular otras salen mal bien a veces perdemos dinero y eso es normal y eso pasa en el mundo de las inversiones ningún inconveniente pero las cosas realmente importantes son cuida tu salud cuida tu familia cuida tus amigos porque eso es lo verdaderamente valioso eso es lo que lo que realmente siento así así que a todos los que me han escrito a través del whatsapp a través del mail las llamadas de esta mañana desde muy temprano pues muchas gracias muchas gracias porque eso realmente es lo más valioso liby por aquí me está saludando liby fiel desde montreal canadá también aquí en el instagram qué gusto saludarte y saludar por aquí a mauricio donoso que también me saluda desde arica en chile buenos días juan carlos feliz cumpleaños desde arica chile gracias de verdad mauricio qué gusto a ti que haces parte de nuestra comunidad de inversionistas de brokers digitales cari que gustó muchas gracias ahí en la frontera al norte de chile en la frontera con perú tiene ustedes el famoso desierto de arica y bien bien grande que todos aprendimos cuando veíamos clases de geografía hace muchos años mucho cuidado muy bien entonces además de eso les cuento muy rápidamente que seguimos avanzando en nuestras actividades de ser cazadores los famosos hunters somos cazadores de nuevos proyectos así que esperamos tenerles muy pronto pero ya la semana próxima tenerles noticias sobre cuál va a ser nuestro siguiente lanzamiento será en la riviera maya será en república dominicana será en un nuevo país ayer estuve hablando con gente de la florida bien interesante por ahí y me estaban mencionando opciones de inversión en la florida en los eeuu y estamos haciendo aproximaciones en dónde será nuestro siguiente lanzamiento ya se los estaré contando oportunamente la próxima semana de gran vez me comprometo durante la próxima semana tendremos noticias de siguientes lanzamientos muy bien entonces vamos a hablar sobre las diferentes formas de ganar dinero con la inversión inmobiliaria en el caribe y lo primero que quiero mencionar que es cómo se gana dinero en las inversiones inmobiliarias esto es muy importante porque a veces hay personas que creen que hay una sola forma de ganar dinero y no es cierto cómo se puede ganar dinero en las inversiones inmobiliarias en general sabemos que en el mundo de las inversiones pues hay muchas opciones y hay gente que nos escribe hay ustedes reciben criptomonedas a mí me gustan las acciones las opciones yo invierto en fiducia yo invierto en Colombia se llaman cdt certificados de depósito a término o cuentas de ahorro pagas en fin muchas opciones para la inversión definitivamente la inversión inmobiliaria y hay una frase que nosotros utilizamos mucha gente que nos la ha copiado aquí pero no importa hay mucha gente muchos colegas que vienen y nos ven aquí que son brokers también los saludamos y creo que es muy interesante o con esto la inversión inmobiliaria es el refugio ideal y así se ha demostrado históricamente para nuestros ahorros para nuestras inversiones en momentos de coyuntura cuando las cosas se revuelcan un poquito y eso fue lo que pasó después de la pandemia tuvimos una economía o tenemos una economía que se ha movido muchísimo se generó la famosa hiperinflación la bolsa de valores tuvo una volatilidad muy muy fuerte a mí me gusta el tema de la bolsa de valores estoy allí cuatro o cinco años metido con eso y me parece muy interesante pero la bolsa como te da te quita cuidado es bastante volátil eso significa no inviertas en la bolsa no eso significa invierte sólo una parte sólo una parte de tu patrimonio y una partecita se puede ir a la bolsa otra partecita se puede ir a las criptomonedas que también tienen una gran volatilidad yo tengo amigos que me invitaban a las criptomonedas juan carlos compra compra que eso está buenísimo después de que se puso malo no me volvieron a llamar yo no los molesto pero hay gente que he visto cómo ha perdido dinero con el tema de las criptomonedas significa que eso es malo no significa que no debes poner todos los huevos en la misma canasta no pongas todos tus dinero allí en este momento un buen portafolio sería un 70 por ciento y dicho por expertos por expertos de la bolsa tengo clientes como javier hernández que es un experto en bolsa de valores de nueva york dicta cursos en esos temas y es inversionista con nosotros en propiedades en el caribe en méxico y él me decía por lo menos 60 70 por ciento de mi capital se va a bienes raíces se va a la inversión inmobiliaria y un 25 30 por ciento lo dedica a otro tipo de inversiones en su caso como la bolsa o a los que les gusta el tema de las criptomonedas entonces mucho cuidado con eso no significa que estemos hablando más de un tipo de inversión significa que tienes que saber distribuir distribuir tu portafolio cuando ya decides invertir en propiedades porque ves que es buen negocio como dicen los judíos con mucho respeto a quienes tienen la descendencia judía los judíos dicen hay que invertir en tierrita porque de esas no hacen más y son muy astutos en las inversiones inmobiliarias los judíos en general ok y eso es real y entonces uno se pregunta si chévere invertir en propiedades en dónde en dónde cuánto me cuesta cuánto es el down payment cuota inicial enganche inicial abono inicial pie como lo digan en tu país cómo puedo entrar a ese tipo de inversiones muy bien esto es muy interesante porque en las inversiones inmobiliarias se puede ganar dinero fundamentalmente de dos formas y en el caribe te voy a decir de tres formas diferentes la primera forma es la famosa plusvalía plusvalía que ya te la voy a explicar plus significa mayor valía valor mayor valor plusvalía yo tenía un profesor hace muchos años y por ahí me escribieron también los amigos del colegio por el tema del cumpleaños que nos enseñaba raíces griegas y así que plusvalía viene de la raíz plus y la raíz valía mayor valor mayor valor de la propiedad a lo largo del tiempo que es la plusvalía es que la propiedad te cueste 100 y luego tú puedas venderla en 180 ahí tú ganaste 80 de plusvalía cuando es el mejor momento para ganar plusvalía y esto es muy importante el mejor momento para ganar plusvalía son las primeras etapas de un proyecto es decir por eso nos gusta tanto la inversión sobre planos y hay gente que dice no invierta sobre planos eso es riesgoso puede que no se construya se pueden demorar ok tienes que saber en dónde invertir tienes que escoger buenos desarrolladores que sean cumplidos cumplidores de su palabra pero te digo también es el mejor momento para invertir desde el punto de vista plusvalía porque durante la construcción el precio de lo nuevo que va saliendo dentro del mismo proyecto jala el precio de tu departamento en el momento en que tú entraste y es posible obtener plusvalías específicamente en el caribe del 15 18 20 25 30 por ciento anual hemos tenido casos de plusvalías de proyectos nuestros en punta cana y en riviera maya 30 por ciento anual gracias a la plusvalía entonces a los que me dicen que no que yo invierto y quiero ver ahí mismo cash y que si no veo cash no estoy ganando no es cierto estás ganando la plusvalía es un generador de utilidades de rentabilidad y una manera de ganar dinero en inversiones inmobiliarias muy importante no la dejes de lado claro no vas a ver el dinero porque ese mayor valor de la propiedad si pasó de 100 a 150 sólo lo vas a hacer efectivo cuando la vendas si no lo has vendido no has hecho efectivo ese dinero eso está muy claro eso está muy claro pero no significa que no hayas ganado a mí personalmente me encanta la plusvalía yo invierto sobre planos buscando plusvalía la segunda forma de obtener rentabilidad o de generar dinero que muchos de nosotros habremos escuchado es el famoso flujo de caja y tú te preguntarás bueno y qué es eso del flujo de caja bueno pues el flujo de caja no es otra cosa que el dinero que una propiedad te genera mensualmente producto de sumar los ingresos que está generando la propiedad y restarle los gastos y ahí viene algo muy importante y es aprender a comparar por ejemplo propiedades turísticas que son las que ofrecemos en el caribe versus propiedades urbanas que son las que tú tienes en las grandes ciudades cómo es ese flujo de caja en colombia te son el parámetro de colombia y si tienes quieres comentar lo puedes comentar por la red social de tu preferencia de cómo lo manejas tú cómo lo ves tú en tu país pero en colombia si yo compro una propiedad vamos a ponerla bien fácil para hacer hoy la matemática simple de 100 mil dólares esa propiedad no me deja en flujo de caja neto hoy en una propiedad aquí en una ciudad como bogotá más del 0.4 por ciento mensual eso es muy bajo o sea me dejaría 400 dólares después de gastos 400 dólares por una propiedad de 100 mil dólares eso es lo que puede dejarte una inversión generalmente en renta larga o sea rentando por años en una propiedad urbana en una gran ciudad como santiago de chile como montreal que me están saludando hoy como una ciudad en eeuu tipo new jersey nueva york los ángeles washington la que ustedes quieran o una ciudad como bogotá es normal en el caribe cuidado con esto el flujo de caja por renta corta que lo hemos explicado y si quieres aprender más te puedes ir a nuestro canal de youtube en donde tenemos toda una inspiroteca con muchos de los lives que hemos hecho anteriormente y ahí explicamos en algunos lives lo puedes buscar por título muy específicamente las ventajas de rentar por renta corta es decir por noches versus rentar por renta larga que significa por años cuando hacemos esa renta por renta por días por noches podemos obtener hasta un 40 por ciento 35 40 50 por ciento más de rentabilidad neta eso significa que una buena propiedad pero en un buen proyecto bien ubicado en excelentes condiciones donde se clara el amoblamiento en la forma de rentarlo la administración buenas amenidades la operación tipo telero con temas de impuestos bien claros con todos los elementos que nos gusta tener en cuenta cuando hablamos de inversión inmobiliaria específicamente en el caribe podría estarte dejando sobre esos 100 mil dólares más o menos entre 900 dólares y 1100 dólares dependiendo de la calidad del proyecto en el que inviertas eso es entre un 0.9 y un 1.1 por ciento de rentabilidad versus el 0.4 por ciento que te está dejando una propiedad urbana en una gran ciudad es más del doble y hemos hecho muchos comparativos inclusive aquí los he mencionado en público en muchos de nuestros lives anteriores para comparar una inversión en tulum versus bogotá puntacana versus montreal playa del carmen versus santiago de chile hemos hecho todo ese tipo de análisis versus ciudad de méxico y definitivamente la rentabilidad puede ser dos veces más de dos veces después de todos los ingresos considerar todos los ingresos totales y todos los gastos totales más de dos veces la rentabilidad en propiedades en el caribe invertimos en el caribe no sólo porque nos gusta sino invertimos en el caribe porque es buen negocio porque es mejor negocio invertir en propiedades en el caribe que invertir en propiedades urbanas es así de simple la gente ya no inviertas hay gente que recomienda en internet no inviertas a más de una hora de donde vives esta mañana estaba chateando con diego uno de nuestros inversionistas que está en australia y le dije tienes que darme un testimonial diego porque tú eres la persona que ha invertido desde más lejos al lugar en donde estás teniendo tus propiedades y quiero hacer una entrevista contigo mío claro por supuesto juan carlos y esto es bien interesante y él está en australia y invierte en yo estoy en colombia y él invierte en una propiedad que está en riviera maya ok no invierte uno a una hora de donde vive si se rompe el tubo del agua no seré yo el que lo arregle para eso hay una compañía especializada tienes que aprender es a invertir en los lugares correctos para garantizar obviamente obtener las rentabilidades y los retornos de inversión correctos que es más importante que cualquier otra cosa ok pero bien presente entonces el flujo de caja se vuelve muy interesante robert y yo saque con que todo el gusto de entrenarme ahí en phoenix arizona insiste mucho en la importancia del flujo de caja concéntrate en el flujo de caja lo más importante es que una propiedad te deje flujo de caja a mí me gusta acompañarlo de plus valley o sea yo prefiero invertir sobre planos después de que me entregan me genera primero la presvalía muy fuerte durante la construcción y luego empieza la generación de flujo de caja en el caso de las propiedades turísticas al ser renta corta al rentar por noches se logran obtener con una buena empresa administradora en un buen proyecto niveles de rentabilidad más altos que los que obtendrías en una propiedad que rentes por años en renta larga en una zona o en una ciudad o en un tipo de propiedad urbana ya lo hemos visto con números que puede llegar a ser incluso más de dos veces sea el doble de rentable poner el mismo dinero en el caribe versus poner el mismo dinero aquí voy a ver gente que muy amablemente me está saludando en la serena en chile que me están saludando aquí maría fernanda muy querida me está mandando cumpleaños ella está en gatino ahí en la provincia de quebec en en canadá entonces quiero que tengan que tengan bien bien presente eso no m cortez que me está saludando también desde la serena por aquí tienes un simulador para calcular el flujo de una propiedad en bogotá estaría conocer sí mary fernanda nosotros tomamos nuestro simulador lo adaptamos para analizar propiedades urbanas y podemos compartir escríbeme y lo compartimos contigo para que tú lo tengas ángela que nos está saludando desde monta en view ahí en california y nos desea también feliz cumpleaños disfruta tu día créeme que cuando pensé en si hacer este live en hacer algunas reuniones que voy a hacer en la mañana y voy a trabajar si estoy de cumpleaños voy a hacer las cosas que más me gustan y eso incluye estar aquí con ustedes así que lo comparto con muchísimo gusto y sentí que no era un día para darse vacaciones sino para hacer las cosas que nos gustan y eso incluye estar aquí con ustedes acompañarlos y entre comillas estar trabajando porque cuando uno hace lo que le gusta realmente no lo siente como un trabajo lo siente como como algo agradable que que le encanta hacer y que le apasiona hacer y por lo tanto no le exige ningún esfuerzo muy bien regreso a las tres formas y había hablado de dos pero ya les estoy cambiando el número a las tres formas como puedes generar rentabilidad con mucho cuidado en el mundo de las inversiones inmobiliarias uno es el flujo de caja o mejor uno fue la plusvalía fue el primero que te mencioné dos es el flujo de caja y tres en el caso particular del caribe es el famoso disfrute y esto es algo que no tienes la oportunidad de tener en ninguna otra parte y es ahora que estoy cumpliendo años que me voy volviendo más viejo creo que todos haremos balances similares uno también quiere llevarse puesto algo les soy sincero yo cada vez lo pienso más y digo chévere ahorrar chévere invertir chévere tener rentabilidad pero caramba nos tenemos que llevar puesto esto porque este este viaje es un ratico en la vida es corta muy corta dice por ahí una publicidad de algún proyecto en cartagena de indias y eso es real y entonces también queremos el disfrute y es una tercera manera en el caso del caribe de obtener rentabilidad rentabilidad número uno plusvalía se lo decía hace un momento rentabilidad número dos o fuente de generación de ingresos número dos flujo de caja y la número tres es el disfrute y con mi hermano mauricio con quien estamos trabajando ahora muy fuerte en temas del caribe él tiene una frase les publiciste la verdad es muy creativo me decías me decía es como la dosis del caribe es una dosis como si fuera una dosis de un medicamento cuánto caribe necesitas tú y a mí me encanta hacerme esa pregunta el año pasado vi ocho veces al caribe y esa fue mi dosis del caribe a si yo tuviera una medidor dosímetro cuál es tu dosis del caribe cuánto caribe necesitas tú para sentirte bien a cuántos días en el caribe al año es bien interesante yo personalmente necesito unos buenos días unas buenas semanas sumadas si no no me siento bien conmigo mismo y ese disfrute que nos llevamos de las propiedades nuestras pues también se vuelven dinero si yo las quisiera cotificar cuánto me costarían esas semanas en un hotel o en un airbnb que no estoy pagando incluso y hay gente que me lo ha dicho no están en nuestro simulador maria fernando no nos he metido ahí en el simulador y deberían estar porque es un ahorro y si una tarifa es de 100 dólares diarios y yo estoy siete días disfrutándole pues acabo de ahorrarme 700 dólares y si fui dos semanas me acabo de ahorrar 1.400 dólares 1.400 dólares que hubiera tenido que pagar generan un costo de oportunidad y ese ahorro también suma a mi rentabilidad gano por plusvalía mayor valor de mi propiedad en el tiempo gano por flujo de caja porque genero ingresos netos cuando mis ingresos mensuales superan todos mis gastos mensuales insisto en la palabra todos no dejen gastos por fuera porque después se llaman a ilusiones de rentabilidades que no son ciertas y tres en el caso del caribe gano cuando disfruto así que tengo que confesarles que en este instante después de que ya ha ido dos veces a riviera maya este año una vez dos veces a punta gana estoy alistando mi siguiente viaje y hoy estábamos hablando con mi hermano hoy ya estamos coordinando que necesitamos ir a riviera maya de nuevo y a mí me encanta y me encanta cuando viajo y además siento que estoy viajando disfrutando y además estoy ganando dinero y esa combinación tengo que confesarles que a mí en lo personal me emociona me emociona no no es simplemente viajar sino viajar y ganar y esa combinación me parece absolutamente maravillosa muy bien entonces voy a aprovechar allí esto que les estaba diciendo se los comentaba manera de conclusión voy a aprovechar para saludarlos saludarlos a todos aquí muy rápidamente hoy que están ustedes también muy amables y muy generosos en sus buenos deseos por mi cumpleaños aquí varios de ustedes saludándome a alex 92 que ya te ha saludado por aquí por el instagram j que guión bajo aire hubo s de 0 7 líderes exitosos a alex aquí mi gato también quiere participar también me está saludando hoy nuestro gato inmobiliario ya está por aquí haciendo bulla voy a pedir que allí que me apoyen para que se lo lleven aquí de mi lado es que no puedo lograr que no se meta mi estudio todo el tiempo muchas felicidades me dice a alex leandro delgado por aquí está alex que me saluda desde querétaro méxico prueba la propia 123 guau qué nombres los que tienen ustedes aquí en el instagram prueba la propia 113 no sé qué es pero es bien interesante libby phil que me estaba saludando hubo que me saludaba deseándome feliz cumpleaños por acá desde chile me dices excelente hubo que gusto saludarte también a ti libby me está saludando desde montreal canadá que rico montreal me dieron que la temperatura estaba alta no maria fernanda nos confirmaba y otro de nuestros clientes que también andaba por montreal creo que empezó la empezaron las altas temperaturas ahí en esta zona del mundo david santiago jara 6 también está con nosotros en el instagram alex sobre leo inmobiliario c o h no inmobiliaria inmobiliaria o h ok ok colegas que están con nosotros cheva casas también está con nosotros heis tenic tinic yo no sé si lo pronuncio bien heis tenic debería ser creo que tu nombre es como de origen alemán estarí yo mal no sé darlin sosa 16 también está con nosotros nikimave felipe guión bajo ese rojas burbano gallardo jg ar me saluda me dice feliz cumpleaños saludo desde el caribe mexicano que rico ahí estás tú en la riviera maya que gusto de verdad y esperamos estar ahí de nuevo muy pronto richard díaz también nos está por aquí acompañando desde el instagram mucha gente la que está hoy con nosotros a través de esta red social y por aquí aunque los había saludado vuelve y los saludo más despacio mauricio donoso quien nos saludaba deseándonos buenos cumpleaños desde arica chile matías miño cuevas nos saluda desde la serena también en chile maría fernanda forero que ya nos conocemos y ella muy amablemente nos acompaña y nos saluda desde gatino en canadá por aquí m cortés también está en un rincón de la serena en chile ok ya me cortés qué gusto saludarte también a ti por aquí estaba maría fernanda preguntándome por el simulador aplicado a una propiedad en bogotá es que lo que estoy haciendo ahora maría fernanda tú que eres una inversionista curiosa y metida en estos temas y es muy interesante lo que estoy haciendo ahora son comparadores estoy obsesionado por hacer comparadores o sea que ese mismo simulador nos permita comparar inversiones inmobiliarias en diferentes lugares no solamente en caribe sino también en propiedades urbanas como la que tú mencionas en bogotá en eso es que estoy trabajando ahora con mi equipo tengo un especialista en excel que es el que me sigue la cuerda allí daniel con todas estas locuras que se nos ocurren como inversionistas para tener mejor información y hacer buenas comparaciones de rentabilidad entre un proyecto y otro ángela me dice buenos días desde mountain view en california qué gusto saludarte y tú nos deseas un feliz feliz cumpleaños juan carlos disfruta tu vida también para ti ángela y para tu hijo ahí en california adrián esteves nos dice hola te escucho feliz gracias a la invitación de maria fernanda forero qué rico adriana qué rico de verdad y personas como maria fernanda son muy queridos y nos remiten nos refieren a más personas que amabilidad de verdad de parte de ustedes gracias maria fernanda por invitar a adriana para que ella también nos esté acompañando el día de hoy en el cortez me estoy enterando recién que el famoso bancario está de cumpleaños gracias muy amables abrazos en la distancia abrazos digitales te mando abrazos también y mis estimado m cortez no tengo tengo que reconocer cuál es tu nombre es exactamente es bien importante quiero tener cuidado con eso ok por aquí libifil también me está diciendo el clima está muy bueno por acá desde montreal falta sólo la playa y tengo que comenzarte algo yo yo soy fanático de los programas de todos los temas inmobiliarios no de hermanos a la obra comprar para vender vender y rentar no sé qué cosas comparar remodelar todo ese tipo de programas y hay unos que se llaman mi hogar en el caribe mi hogar en una playa mi hogar y cuando veo mi hogar en una playa que es que es uno pues es como la traducción que le hacen al español pero pero no recuerdo la versión en inglés exactamente cómo se llama pero pero es muy interesante porque muestran las playas pero las playas de eeuu las playas de canadá y yo ahí sí lo digo con un respeto bárbaro no esas playas por ejemplo en las islas del sur que hay en eeuu en toda la zona de missouri y en la desembocadura que da contra el golfo de méxico a mí me llama mucho la atención pero las playas no son tan bonitas si hay playa pero las playas ni se parecen a ese azul turquesa y a esa playa de esa arena el suave que parece un talco cuando lo pones en los pies y es la que tenemos en el caribe entonces estoy totalmente de acuerdo por aquí cuando me dices libby qué qué y libby me dice por aquí el clima está bueno en montreal pero pero aunque la temperatura está buena la playa si hace mucha falta no es igual no es igual no hay nada que hacer nada como las playas caribeñas se va a lupita me dicen muy buenos días juan carlos felicidades un abrazo grande muchas bendiciones qué rico de verdad muchas gracias lupita por ese mensaje creo que tú estás en ciudad de méxico si no ando mal me encantan esos mismos programas y muy de acuerdo con el caribe claro que sí yo he estado ahí en ciudad de méxico he trabajado ahí he vivido ahí se parece también a nuestra ciudad de bogotá muy hermosa en muchas cosas pero también congestionada tráfico fuerte smog contaminación afán en la vida todo el tiempo y a mí me llama la atención cuando uno aterriza en el caribe como que el reloj se detiene yo me acuerdo de ese reloj esa pintura que ustedes recordarán de gaudí perdón de salvador dalí de salvador dalí que no la ve ahí en barcelona ese reloj que se estira no como que cambia la dimensión del tiempo que es súper famoso yo creo que eso es lo que nos pasa en el caribe el reloj se estira el tiempo cambia uno se aterriza en el caribe recibe se baja del avión y recibe esa primera temperatura y en punta cana o en riviera maya en cancún y eso inmediatamente le cambia el ritmo de vida en el caribe por eso me gusta hablar de caribers los amantes del caribe somos amantes del caribe vivimos a otro ritmo y eso es clave y por eso aquí lupita me dice por eso ya me quiero ir para cancún yo también yo también coordinemos y de paso nos vemos que rico sería también con la gente que tengo la oportunidad de conocerme personalmente así que ojalá muy pronto nos encontremos todos también ahí en la riviera maya maria fernanda dice excelente eres muy pilo nos animas mucho a seguir invirtiendo en el sector inmobiliaria en canadá no hay muchas playas lindas pero y los lagos increíbles totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo creo que los lagos están espectaculares tengo que confesarte que no he estado en canadá no he estado en canadá y tengo pendiente mi viaje a canadá hoy lo hablé precisamente con mi tía que llamó a felicitarme y su hijo mi primo vive en toronto y le dije que tenía que ir tenía que ir tengo que ir a canadá y tengo que tenerlo en los planes próximos no iré en temporada de frío eso sí se los tengo que decir pero tengo que planear ese viaje y seguramente disfrutar de esos lagos increíbles que tú nos mencionas maria fernanda nuestro tema del día de hoy simplemente se los recuerdo cómo ganar dinero en las inversiones inmobiliarias lo aprendimos muy bien se puede ganar por plusvalía se puede ganar por flujo de caja y también se puede ganar en el caso del caribe por el disfrute y si puedes tener las tres fuentes de generación de rentabilidad porque conformarse con una sola a los que me dicen yo sólo quiero flujo de caja porque yo quiero flujo de caja más plusvalía y además de eso más disfrute si puedo tener las tres fuentes de rentabilidad porque contentarme con una sola la próxima semana tendremos nuevos anuncios para hablarles sobre cuáles serán los siguientes lanzamientos se vienen nuevos productos se vienen nuevas condiciones para que más personas más personas de nuestra comunidad de brokers digitales caribe puedan hacer parte de estas inversiones tengan acceso estamos bajando las barreras de entrada encontrando down payment cuotas iniciales enganches iniciales pies de menor monto buscando más plazos buscando nuevas formas y les voy a hablar de una en particular que me está encantando para que uno con menos dinero tenga la oportunidad también de tener allí una una un pedacito una fracción del paraíso que se vuelve muy interesante ahí en el caribe así que ya verán nuevos anuncios no te los vayas a perder ya sabes de lunes a viernes los lunes miércoles y viernes a las 10 con 10 siempre publicamos contenidos de valor para que tú los estés revisando si te gustó todo esto que estamos compartiendo contigo dale like a tu red a tu red social porque de esa manera no se activas para que más personas como tú también puedan ver estos contenidos esta información si no te has suscrito dale click a la campanita y suscríbete para que recibas automáticamente las notificaciones sin importar si te enviamos el whatsapp o te llegó un mail no automáticamente la red social si tú estás suscrito te menciona y te notifica que nosotros estamos haciendo nuevas publicaciones de contenidos de valor así que eso es muy importante que lo tengas presente te recuerdo días martes y jueves como hoy 6 de julio estamos en vivo los martes y los jueves vamos en vivo a las 10 con 10 la hora señalada para nuestros lives tengo que mandarle mandarles un abrazo digital así como me lo han enviado algunos de ustedes como m cortés les mando un abrazo digital hoy muy muy especial muy muy grande voy a desayunar especial no he desayunado todavía voy a desayunar aquí en colombia tengo una invitación a almorzar a un restaurante espectacular que me gusta por ahí publicaré alguna fotico que me encanta y muy amablemente me han invitado a almorzar allí con la familia y a disfrutar les digo voy a trabajar solo la mañana porque solo me queda una reunión y después me voy a dedicar a descansar a desconectarme un poquito para celebrar este cumpleaños que ustedes también muy amablemente me han enviado allí muchos mensajes de felicitación muy agradables y en los cuales estoy muy agradecido muchas bendiciones a todos ustedes muchas gracias por esos buenos deseos no dejen de ver nuestra publicación del día de mañana a las 10 con 10 igual que la del lunes y el martes retornaremos en vivo y en directo todos los martes y jueves estamos aquí con un nuevo tema así que muchas gracias muy amables nos vemos pronto que también tengan ustedes un muy feliz día chao chao